Deja de pensar en lo que nos llegó Las cosas pasan cuando es el momento Deja de pensar en lo que nos llegó No fue, no fue, pasé Si estás todo el tiempo pensando, maquinando De todo lo que no fue, provocas que explote tu cabeza Que no resuelve lo que es, sabes que alguien siempre te espera Si no tienes donde caer, busca el lugar Deja de entrar para llegar a otro lugar Mañana habrá otra chance más Deja de pensar en lo que nos llegó Las cosas pasan cuando es el momento Deja de pensar en lo que nos llegó No fue, no fue, pasé Imposar un nuevo día, viralizando tu energía Contagiando y cruceando alrededor de vos Ahí está, la llave para abrir Caminos donde hay que ir La ruta que habrá que seguir La ruta que habrá que seguir Deja de pensar en lo que nos llegó Las cosas pasan cuando es el momento Deja de pensar en lo que nos llegó No fue, no fue, no fue, pasé Deja de pensar en lo que no sé yo, las cosas pasan cuando es el momento Deja de pensar en lo que no llego, no fue, no fue, pase Deja de pensar en lo que no sé yo, las cosas pasan cuando es el momento Deja de pensar en lo que no llego, no fue, no fue, pase Deja de pensar en lo que no sé yo, las cosas pasan cuando es el momento Deja de pensar en lo que no llego, no fue, no fue, pase Pasee, 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 pasee Gracias 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 Gracias